Última hora sobre lo que está pasando en Tailandia en una semana que podríamos decir que está siendo fundamental para el caso de Daniel Sancho. Ya sabemos que su padre se encuentra en el país del sudeste asiático apoyándole y trabajando en su defensa. Hemos venido comentando todo lo que ha pasado durante esta semana. La fiscalía le acusó formalmente de asesinato premeditado, ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena. Este jueves el joven acudía a los tribunales de Koh Samui para que le leyera los cargos de los que se le acusan, pero la vista finalmente se pospuso al 13 de noviembre porque el chef pidió la asistencia de un traductor en español. A pesar del contundente informe del fiscal, la defensa del nieto de Sancho Gracia considera que hay algunos flecos que pueden beneficiar a su representado. En primer lugar porque en el informe señalan que no hay pruebas evidentes de la causa de la muerte de Edwin Arrieta, algo lógico teniendo en cuenta que no se ha encontrado el torso. Así lo arrojaba el informe de la autopsia que también conocíamos ayer y comentábamos en un vídeo anterior. La conclusión es que no se puede determinar la causa de la muerte y que por tanto debería ser examinado por otros especialistas. Hoy viernes, asegurar en el programa vamos a ver de Telecinco, ahora después vamos a ver y comentar unas imágenes, lo que decían sobre todo esto es que al no haber pruebas evidentes sobre la causa de la muerte se puede abrir una vía en la estrategia de defensa. De hecho, es una de las claves que podría usar la defensa. Y además de todo esto, en ese intento podríamos decir que a la desesperada de la defensa por rebatir el informe de la Fiscalía, pues también se ponen en el punto de mira ciertos procedimientos llevados a cabo durante la investigación policial. Lo que comentaban también esta mañana en el formato presentado por Joaquín Prat, es que la defensa de España, de acuerdo con el abogado de Tailandia, quieren pedir la nulidad de toda la investigación oficial porque se encuentra en tailandés y no en español, que es el idioma oficial de Daniel y el idioma que la audiencia provincial había determinado como oficial para encausar a Daniel Sancho. Tras esta acusación de la Fiscalía, el magistrado decidirá finalmente la fecha de la celebración del juicio y mientras tanto, la defensa del hijo de Rodolfo Sancho sigue trabajando para evitar la pena de muerte que pide el Ministerio Público. Pues bien, sobre este contundente informe de la Fiscalía del que hablábamos antes, atentos a esta noticia publicada por el periódico El Mundo, por la periodista Gema Peñalosa, que es una de las periodistas que está siguiendo más de cerca este caso. El demoledor informe del fiscal que acorrala a Daniel Sancho y se cita parte del contenido de ese documento que dice se teme que coaccione testigos. ¿Es algo sorprendente, verdad? Pues vamos a ver en qué se basa ese informe. El fiscal de Tailandia que investiga el crimen de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho es implacable en el informe que elevará el juez. El representante del Ministerio Público abraza la tesis de la policía de que el joven mató al cirujano colombiano con premeditación y no de manera accidental como siempre ha defendido Sancho en sus declaraciones. Esto efectivamente ya lo vimos ayer, que también se desveló parte del contenido de ese informe. El documento sobre el que ahora trabajará en la defensa de Sancho un abogado de oficio tailandés y el letrado de la víctima abunda en las circunstancias en las que, a juicio de la fiscalía, se produjo el crimen. Para empezar, el fiscal se niega a una posible libertad bajo fianza alertando del riesgo de fuga del joven y de una hipotética coacción a los testigos. Y estos son palabras textuales de ese escrito al que ha cedido el periódico El Mundo. El caso tiene una elevada pena. Se teme que el acusado se escape y pueda coaccionar a los testigos. En su escrito, el fiscal no duda de que el crimen fue planeado y detalla la manera en la que a su juicio se produjo. Insiste en que el joven pudo utilizar varios cuchillos y abunda en otro detalle, un cuchillo diminuto. Un pequeño cuchillo que el imputado había preparado previamente como herramienta para cortar y desmembrar el cadáver del señor Edwin Arrieta, zanja. Arrenglón seguido, relata el siguiente episodio. Del cadáver se sustrajeron varios trozos envueltos en film transparente, luego a poco a poco fueron introduciendo dichas partes del cuerpo en bolsas de plástico que la acusada había preparado. Luego lo arrojaron al mar, cerca de Salad Beach y en las áreas de vertido de basura dentro del subdistrito de Kofangan para ocultar la muerte del señor Edwin Arrieta. Ya sabéis que lo que sostiene la defensa de Daniel Sancho, en un informe que también conocimos hace unos días, es que la compra de todos esos utensilios no tenía como finalidad preparar el asesinato premeditado. Eso es lo que dice la defensa, en este caso claramente, en contra de lo que sostiene la fiscalía. Yo lo pongo todo sobre la mesa y ya cada uno de vosotros que saque sus conclusiones. La fiscalía pide la pena de muerte para Daniel Sancho por el crimen premeditado según su criterio, por el de ocultación de cadáver, una pena no superior a un año o multa que no exceda, los 50.000 baht. Por último, solicita lo mismo por el delito de ocultación de documentos de la víctima. Sancho comparecerá ante el fiscal y el juez del caso el próximo 13 de noviembre, después de que se anulara la vista, esto ya lo hemos visto antes. El despacho Valfagón Chipirras elaboró un informe que concluye que el joven compró los utensilios para cocinar en Tailandia. Vuelvo a insistir que cada uno saque sus conclusiones. Pudo ser una desafortunada casualidad, no lo sé, eso es lo que dice la defensa. Pero ojo porque tras todo esto hay todavía más. Recapitulando, informe de la fiscalía que es lo que acabamos de ver. Se conoce que la estrategia de la defensa de Daniel se basa en pedir la nulidad del caso, que esto también ya lo comentamos más detalladamente ayer en un vídeo anterior. Pues tras haber conocido cuál es la postura de la defensa de los abogados de Sancho, atentos a lo que dicen desde la fiscalía de Tailandia que ha sido revelado esta mañana en el programa Vamos a Ver. Vemos las imágenes y lo comentamos. ...de defensa porque recordemos también que Daniel Sancho en esa reconstrucción que hizo sin traductor al español, por cierto, lo que contó es que Edwin Areta se golpeó la cabeza contra el lavabo que comenzó a sangrar y que cuando ya él pensaba que estaba muerto fue cuando le descuartizó y cuando se deshizo de sus restos. Tendrá que ponerse de acuerdo la defensa en España con el nuevo abogado que tiene Daniel Sancho aquí en Tailandia, ese abogado de oficio que se le asignó ayer porque de momento lo que quiere hacer esa defensa en España, sus abogados en España, es pedir, como contábamos ayer, la nulidad de toda la investigación policial porque se encuentra en tailandés y no en español, que es el idioma oficial de Daniel y es el idioma que nos dicen que la audiencia provincial había determinado como oficial también para encauzar a Daniel Sancho, así que como estamos diciendo tendrán que ponerse de acuerdo los dos abogados, los abogados en España y el abogado aquí en Tailandia. Bueno, ya no hemos venido comentando, tiene pinta de que no va a ser nada sencillo ponerse de acuerdo con los abogados de Tailandia por una sencilla razón, porque al final la estrategia de la defensa de Daniel en España, pues lo que implica seguir un poco en contra del sistema de Tailandia y eso es algo que para los abogados de allí, pues puede ser un asunto bastante peliagudo. Para saber si llegan a una buena línea de estrategia de defensa entre ellos. Bueno, sospecho que los abogados en Tailandia no comparten la estrategia de defensa de anulación de los procedimientos por el asunto de la lengua, del idioma, y que eso es lo que hace tan complicado para la defensa en España conseguir una defensa cualificada para Daniel en Tailandia. Efectivamente, totalmente de acuerdo con lo que dice en este caso Joaquín Prat. Respecto a esa estrategia de defensa que pretende anular todas las investigaciones realizadas, reconstrucciones incluidas, etcétera, porque no hubo un traductor asistiendo a Daniel Sancho, la Fiscalía avisa Álvaro López. Sí, Joaquín, hemos consultado a fuentes de la Fiscalía hace escasos 20 minutos. Aquí viene lo que avanzábamos antes. Ración de la Fiscalía ante esa intención de la defensa de Daniel Sancho de buscar que la causa se declare nula. Atentos a esto porque es muy pero que muy importante. Y nos dicen que hay dos escenarios posibles. El primer escenario es que Daniel Sancho siga confesando este crimen, siga colaborando con la justicia, admira todas las pruebas que existen contra él y nos dicen, la Fiscalía, si mantiene esta colaboración, no va a haber pena de muerte, va a haber una conmutación a cadena perpetua y a la larga, por buen comportamiento, se puede reducir a unos 50 años esa condena. Incluso nos dicen que en los convenios entre los dos países podría cumplirse parte de su condena incluso en España. Puf, pues entiendo que este primer escenario que plantea la Fiscalía se supone que es el mal menor. El mal menor es que a Daniel Sancho si colabora, en el mejor de los casos, le reduzca la pena a 50 años y luego si es verdad que podría cumplir parte de la pena en España. Pero es que estamos hablando de 50 años, de que va a pasar prácticamente el resto de su vida en una cárcel. Ahora bien, lo que nos insisten es que si Daniel se empeña en negar los hechos. Bueno, si su defensa. Si su defensa se empeña en negar los hechos. Si su defensa se empeña, en lo que contaba María Vicente, que es en pedir la anulidad de todo el proceso, se tendría que volver a repetir la investigación. Y aquí ya no hay un plazo de 84 días, sino que hay un plazo de 84 días, perdón, que es lo que ha tardado la Fiscalía en armar su escrito de acusación. Pero si se empeña en volver a repetir la investigación, ese plazo se podría ir hasta los seis años. ¿Seis años? Bueno, es que esto es tremendo vosotros imaginaros. Al final da un poco la sensación de lo que viene a decir la Fiscalía de Tailandia es no nos toquéis las narices, no tratéis de buscar que la causa se declare nula, porque si nos tocáis las narices lo único que vais a conseguir es que esto se vuelva a empezar de cero pero se alargue todavía más. Ya lo ha dicho, hasta seis años y todo ello para que además, en el más probable de los casos, a Daniel Sancho le acabe cayendo también la condena de cadena perpetua, sino la pena de muerte, que es lo que la defensa trata de evitar a toda costa. Va a querer ir contra el sistema de justicia tailandés. Es que además está allí como está planteado. Yo lo siento mucho, yo no soy penalista, pero algunos casos llevamos ya. Y en este además, según el funcionamiento de la justicia en Tailandia, me parece muy torpe esa estrategia de defensa así planteada. De hecho, no tiene un abogado de oficio. Allí no tiene ni siquiera abogado. También os digo, esto ya no tiene que ver estrictamente con el caso, pero sí con el tratamiento mediático que están haciendo el mismo, en Telecinco, y más en concreto los programas de la productora Unicorn, que tanto por la mañana te dicen una cosa, como por la tarde te dicen todo lo contrario. Porque ayer escuchábamos cómo en Tardear pues sí venían a decir, poco menos, que la estrategia de la defensa de Daniel era una jugada maestra. Vamos a ver en qué quedamos y a ver si nos aclaramos. O es una jugada maestra, o es prácticamente un suicidio como nos tratan de decir ahora. ¿En qué quedamos? Yo personalmente sí pienso que lo que están haciendo es agarrarse a un clavo ardiendo, aunque también os digo que creo que no tienen mucha más opción. Es eso o colaborar para conseguir, ya lo hemos visto en el mejor de los casos, una pena de 50 años. La información que nos trae Álvaro es muy, muy, muy importante, pero básicamente tenemos que entender que en Tailandia se está jugando con las normas de Tailandia. No podemos pretender desde España transformar todo su sistema penal porque a nosotros nos parezca más conveniente. Enseguida el análisis pormenorizado del escrito de acusación de la Fiscalía, donde... Hombre, está bastante claro, así lo hemos venido comprobando, que efectivamente en Tailandia juegan con sus propias reglas. Eso es la realidad, nos guste más o nos guste menos, pero también os digo una cosa, lo deseable en Tailandia y en cualquier parte del mundo es que se vele por el cumplimiento de los derechos humanos y que un procedimiento judicial se dé con todas las garantías. En este caso también tenemos motivos razonables para dudar de ello. Más allá de la obviedad, que tampoco lo podemos perder de vista, que es que este muchacho al fin y al cabo ha confesado ser el autor de un asesinato. ¿Premeditado o no? Pues eso es lo que se tendrá que dirimir. Así que yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto, podéis dejarme vuestra opinión en la caja de comentarios, seguiremos pendientes de todas las novedades, nos vemos en el próximo vídeo, suscribiros si no lo estáis, que es totalmente gratuito y activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.